¡Hola! ¿Cómo están creativos y creativas? Soy su amiga Adri Vázquez de Adri Delicatricen y en esta ocasión vamos a aprender a elaborar y decorar unos deliciosos y hermosísimos ositos de amaranto con chocolate así que no se lo pueden perder, acompáñenme a ver este tutorial y los ingredientes que vamos a necesitar ¡Hola! ¿Cómo están creativos y creativas? Vamos a comenzar con nuestros padrísimos ositos de amaranto con chocolate y vamos a hacer lo siguiente, de inicio voy a verter mi amaranto en un bowl o en un refractario en donde quepan mis dos tazas de amaranto, ¿ok? voy a llevar a derretir mis chocolates semi amargo y lácteo a el microondas o a baño maría ya sea juntos, pueden hacerlo juntos o separados de preferencia los vamos a derretir juntos para verterlo luego en nuestro amaranto así que recuerden si lo hacen en el microondas son dos lapsos de 30 segundos en el primero lo sacan, revuelven con una cucharita y vuelven a meter el segundo lapso para que no se queme su chocolate, así que vamos a hacer esto y regresamos ¡Muy bien creativos y creativas! ya regresamos, ya tengo aquí mi chocolate derretido tiene que estar perfectamente bien líquido sin que se le vea ningún grumo y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a verter mi chocolate en el amaranto pero ya debo de tener listo mi molde de ositos aquí está, ¿sí? limpio y voy a hacer lo siguiente ya voy a verter todo mi chocolate derretido en el recipiente del amaranto ¿ok? todo, 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 todo y lo voy a trabajar rápidamente para que no se me enfríe tan, tan rápido ok, ahí está voy a comenzar a mover mi chocolate hasta integrar perfectamente bien y hacer una pastita que voy a verter en mis moldes ok, voy a presionar para que el chocolate se una, se integre perfectamente bien ¿ya vieron? ahí está, ahí está la consistencia ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? muy sencillo voy a tomar mi molde de osito y voy a comenzar a verter justamente el amaranto presionando vamos a presionar perfectamente bien ok, nuestro o nuestra mezcla ok, tienen que llenar muy, muy, muy bien el molde y presionar para que en todas las cavidades se llene de amaranto con chocolate ok ahí está, voy a ir poniendo poco a poco y presionando voy a presionar ya que ustedes hayan llenado bien su molde van a presionar con sus manitas obviamente bien limpias y pueden utilizar de preferencia estos guantes para que sientan la presión que ejercen sobre el molde ok hacemos esto con los otros dos moldes o con los moldes restantes y regresamos muy bien, yo aquí tengo mis ositos ya están llenos así que los voy a llevar al congelador aproximadamente 5 minutos para regresar desmoldar y decorar muy bien, cativas y cativas ya salió del congelador nuestro molde así que vamos a desmoldar con muchísimo cuidado únicamente volteamos y solitos llegan a desmoldarse ya vieron aquí tengo uno de mis ositos los vamos a tratar con mucho cuidado para que no se nos vayan a desbaratar vamos a sacar el otro osito ahí está listo aquí tenemos nuestros ositos fíjense como los vamos a decorar fíjense bien yo aquí tengo chocolate negro puede ser cualquier color de chocolate pero de preferencia negro para ponerles los ojos entonces lo metí a una bolsita de celopal sin barbas es decir lisa de la parte de abajo y voy a hacerle unos ojitos a cada uno de mis ositos dejo salir una bolita en cada uno de mis ositos ¿sí? ahí está uno dejo salir otras dos bolitas para el otro osito ahí está el otro y voy a pegar los moñitos a cada uno de mis osos entonces a uno le voy a pegar el moñito en esta parte del medio va a ser un osito niño pego con chocolate y para la niña lo voy a poner en la orejita entonces le voy a poner un poquito de chocolate y pegamos nuestro listón ¿ok? dejamos que seque y así es como nos quedan nuestros ositos de amaranto con chocolate incluso les pueden poner una naricita muy pequeñita ahí está uno y aquí está el otro y listo quedan padrísimos son hermosos espero les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme una manita arriba no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones aquí abajo en la caja de comentarios les van a aparecer mis redes sociales para que me sigan me despido soy su amiga Adri Vázquez de Adi de Elicatez de Elicatez de Elicatez ¡Gracias!